Salió nuestro... Lemón Foto Es nuestro bebecito Es nuestro bebecito Tenemos 1500 fotos Teníamos tantas recetas que hicimos juntarlas Y que todo el mundo las pudiera tener ¡Claro! ¡Y aquí están! ¡Nuestras cajitas! Primeros pasos hacia una alimentación saludable Para los que empiezan y quieren De una vez por todas comer saludable ¡Ahora es el momento! Ahora que estamos en verano La receta que hay de desayuno, comida, merienda y cena Y aquí por ejemplo Para los que ya están más habituados a comer saludable Los combinamos con ingredientes un poco más especiales La chía, el mijo Hay como 20 recetas de desayuno 30 snacks, 30 recetas de comida A veces hay 3 en una receta Tras de cada receta hay toda la información Lo leer si se hace súper bien a leer Es como un libro Es primavera-verano Hay recetas que te ponen La combinación perfecta para la piel y el moreno Y potenciar ese moreno Cada día aprendes una cosa nueva Hemos hecho una cosa especial Hemos puesto un adhesivo Para llevar el tapper Os los hemos marcado Qué monas que somos Ya estamos a las últimas En agosto Cerramos chiringuito Ahora es el momento Para sentirse radiante Ahora o nunca Estamos tan felices Todo el mundo nos dice que es original Aparte que es monas ¿Os ha gustado? Manita arriba Y si queréis saber todos nuestros vídeos Suscribiros Suscribiros ¿Te enamoras? Sí, te enamoras la verdad ¿Te enamoras la verdad? 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 Gracias por ver el video.